¡Vamos a ir con la sorpresa! ¡Vamos, vamos! Si siguen el mundo de Lili, leamos Hoy vamos a trabajar con las colmenas El que está viendo este video, desde la primera vez que bajé un panal El primero que se suscriba ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y aquí estamos, con Valentín Él es de mi familia Es el primo tercero de Gustavo, más o menos Valentín quiere explicarnos cómo es su día aquí en el campo ¿Qué nos vas a explicar, Valentín? Yo, cuando llego de mi escuela, ayudo a mi papá a trabajar del otro lado Que es el de mi vecino, que trabajo con mi papá Y cosas, y sacamos madera, chapas Y todas esas clases de cosas Y las ponemos ahí Y eso nos vas a mostrar Y después, en segundo lugar ¿Vos querés mostrarle a los seguidores del mundo de Lili Una qué? Sorpresa Una sorpresa Pero, va a tardar un poco Primero, vamos a ver cómo es un día en la vida de Valentín aquí en el campo Y después, vamos a ver la sorpresa Que yo tampoco sé cuál es ¡Vamos! Mi escuela queda por allá ¿A qué grado vas? A segundo Pero ya tengo que ir a tercero porque casi cumpla ocho ¿Vean, y vas caminando? No Ah, lejos Me lleva una camioneta Claro ¿Y cuando llegas, te pones a almorzar y ayudas a papá? Explícame tu día Yo llego de la escuela, ayudo a mi papá Me... y cosas Me pongo a mi rodibujito Claro Y eso ¿Y en el campo qué haces con tu papá? Algunas veces trabajamos del otro lado Que está todo ahí Y cosas Y sacamos alambre Acá estamos, le trabajamos con mi papá que está del otro lado Pero ahí no podemos pasar Porque está el eléctrico y no podemos pasar Sí Porque tiene corriente Tenemos que agarrar chapas, cortar alambre Y todo Bien Y después Venimos acá Y hoy no tenemos que trabajar porque Vinieron ustedes Ah, sí Y cosas Y ahí acomodamos todas las chapas y... A ver, vamos a ver, mostrame Mirá, todas... ¿Y para qué son esas chapas? Por la duda es que se rompo una o dos pitas de los chanchos Claro, ¿y vos lo ayudás a tu papá? Sí ¿En eso? Sí Todos los días Por allá Acá están los chanchos No sé si lo van a ver No, no los vi ¿Me los mostrás? Están allá, acostaditos Ah, a ver Vamos a mostrar los chanchos Ah, están durmiendo allá Mirá qué linda ¿Qué herramienta es esta? Un tridente ¿Un tridente? Sí ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? O sea Si algo está por acá O sea, una bocha pesada O algo Yo no puedo malgatar y no Si no gajas Por la suerte Que no No duele que tengo algo feo Tenemos el tridente Lo pinchamos Lo metemos allá Claro Claro Ah ¿Qué hay acá? Ahí están todos los alambres ¿El rollo de alambre? Sí, el rollo de alambre ¿Y qué hacen con esos? Allá hay otro Y contadme ¿Qué hacen con esos rollos de alambre? Los usamos para hacer cosas Que no podemos hacer ¿Como por ejemplo? Por ejemplo Los corrales de los chanchos Y todas esas cosas Muy bien Qué lindo que es tu campo Donde vos vivís Sí, vivo Pero es la casa de Clay Bueno No, es de todo Clay Pero es una mala presión Porque tu papá trabaja en el campo Sí Bien Esto es todo el gallinero Pero no tenemos gallina Ahora ya se las comieron todas Sí Los perros ¿Los perros? Sí En estas plantas de noche Hay lechuzas blancas No Pero por ahora no hay ¿Lechuzas blancas nunca vi yo? Yo sí Yo sí Qué lindo Y ahora ¿Dónde vamos? Vamos a ir con La sorpresa Vamos, vamos Acá estamos yendo para la sorpresa Que vamos a mostrar a los seguidores Si siguen Si siguen este video Le vamos a dar un pedazo de colmena ¡Ay! Qué grande Y con miel de camotón Si siguen el mundo de Lili Le damos Un pedazo de colmena Y una abeja ¿En serio? Sí Bueno Te tienen que escribir a vos Sí Porque yo no sé Cómo le voy a hacer llegar Un pedazo ¿Qué hacen? ¿Y qué van a hacer los seguidores Con un pedazo de colmena? Comer miel de camotí ¿Qué es camotí? Es tipo como la abeja Pero más chiquitita ¡Ah! O sea, es tipo como algo así Muy chiquitito Es más chiquito que una abeja común O sea, sí Mirá lo que vamos a aprender Hoy vamos a trabajar con las colmenas Todos los panales de abeja De camotí De avispa De abejorro De todas las clases de abeja que hay O de avispa O de camotí Vamos a trabajar Con las colmenas Y las colmenas Siempre tienen miel Así que Hoy vamos a aprender Mucho sobre las colmenas Pero en otro video Ahora le vamos a enseñar Un poquito Bueno Y, por ejemplo Aquel panal A ver, vamos Venga Seguidores Si están viendo El que está viendo este video Le mando un pedazo de saludo ¡Ay, mi amor! Un pedazo de saludo ¡Bravo! Ahí se ve de cerca ¿A dónde? Ahí ¿Ah, eso que está allá arriba? Sí ¿Y cómo llegás vos allá arriba? Yo llego tirando casquetes ¡Ah! Cerquísima ¿Y qué haces cuando le das? ¿Qué pasa? Salen todos los camotís Y tenés que ir corriendo Para que no te piquen ¡Ay, me muero! No, yo me voy de acá No, pero Pero salimos corriendo los dos, obvio Pero escuchen ¡Ay, seguidores! Para que salgan todas las abejas Y que yo tenga que salir corriendo Pero no hay abejas ¿Cómo que no? ¿Qué son? Camotís Bueno, pero es lo mismo Me van a picar ¿Estás liconeando? Pero yo no tengo tu edad Ya soy una abeja casi ¿Qué hay que ver? ¿Me engañó? ¿Me re engañó? Re engañador Re engañador Este panal Está hecho por camotís también Pero No tiene nada Mirá lo que es Ya le tiraste tantas piedras Que ya no No, vale No hay nadie La otra funde le tiró Vengan, vamos a tirarle Al panal Qué cara de asesino Que pusiste En persona me veo horrible Pero en mi video Me veo hermoso Hermoso Me parece que está abandonado Este panal Sí, no, no hay nadie A ver, pará Menos mal No Está abandonado Ya no hay más abejitas Menos mal Ven y vamos Pero pará No, no, ya está Vamos, vamos Me pego la última Estoy malo Listo, no No hay nadie Yo creo que nací con una estrella Amigos Porque por suerte No le pegó Al panal Y no tengo que salir corriendo Pero qué linda sorpresa Yo nunca había visto Un panal tan chiquitito No, no era chiquitito Era de camotí Y la miel de camotí Es más rica Excelente Ah, sí Es más rica que la común De la abeja común Sí Más dulce que la mía Sepárame un poquito Cuando tenga ¿Sabés? Y escribime un whatsapp Así vengo a probarla Pero ¿Cuándo vos venís? No sé Pero vos decime Acá ¿Le gustó el video con Valentín? ¿Y le gustó los panales? Sí Pero no pudimos Menos mal Que no le pegó una piedra Porque No me había dicho él La sorpresa era esa Que si le pegaba Tenía que salir corriendo Pero era para mí La sorpresa también Pero bueno Aprendimos mucho Con Valentín Conocimos que hay Otro tipo de abejas Como las ¿Cómo se llaman? Abejorro Avispas Eh Pero las avispas No hacen miel Sí ¿Hacen miel las avispas? Sí Como camotí Los camotí Que son las más chiquititas Que vimos hoy Sí Que la miel es más rica Que todas Que todas las Otras abejas O tipo de O todas las Miren todo lo que sabe A Valentín De siete añitos Eh Que viviendo acá En el campo Aprende muchísimo De cómo es la vida En el campo argentino Sí Ya es un gauchito Valentín Escuchen gente Desde la primera vez Que bajé Un panal Me divirtió tanto Que aprendí Un montón Y si los chicos De tu edad O más grandes Quieren aprender Como vos ¿Pueden escribirnos? Sí Y si quieren Los puede invitar A mi casa Mándome un whatsapp O algo Pero no tengo celular Que se contacten Con nosotros Que dejen un comentario En el video Sí Dejen un comentario En el video Y si quieren Venir a mi casa Les voy a mostrar Unos panalcitos Y si quieren Les podemos tirotear O si están abandonados O si tienen En el camotí Salimos corriendo Al final Pero escúchame Vos los estás invitando Sin preguntarle a tu mamá Y a tu papá Y si no los invito Y buscan panales De camotí Ustedes en su casa Y si viven Y si viven en el alberti Bueno No lo hacen Pero si viven Algunos en los campos En otro campo En el mundo Sí En otro campo Que nos cuenten Cómo se llaman Si se llaman camotí Cómo se llaman Esas abejas chiquititas Si las cultivan Si las conocen Y si no conocen Que dejen comentarios Acá en este En este video Que vos y yo Se los respondemos Sí ¿Está? Sí ¿Te parece? Sí Bueno amigos Antes de irnos A ver El primero Que se suscriba Se encuentra Una cosa Una planta Como la que tenemos Por allá Sí Que hagan un comentario Que diga Quiero una abejita Y yo Se las voy a dar Pero El problema es que no tengo traje Y si quieren Les piden a su papá Una platita Para un traje de abejas Y les consigo una Pero viva Ah Una abejita Sí O un camotí Claro Claro Pero lo importante Es que todo lo que ustedes Quieran saber De las abejas Y que Valentín sepa Pregúntenlos en los comentarios Que lo contestamos juntos ¿No? Sí Bárbaro amigos Bueno ahora sí Esto fue Todo por hoy ¿No es cierto? ¿Qué decimos Valentín? Si les gustó el video Dejen un pedazo de like Y Suscríbanse Al canal Y dejen un comentario Que quiero saber Quién me ve Y dejen un Repedazo de like Y suscríbanse Para siempre Eso Para siempre Beso Beso Te amo Te amo Pechote Hasta la próxima Chao 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 Chao